Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y ayer fue un día realmente trascendente para la Universidad Nacional del Nordeste, para esta alta casa de estudios o porque después de 8 años de gestión de la licenciada Delfina Beira B hay un nuevo rector electo y ya estamos en contacto con él. Se trata del doctor Gerardo Omar La Rosa. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con Noticiero 9 al mediodía. Muy buenas tardes a todos, gracias por la comunicación. Felicitaciones antes que nada doctor La Rosa por este triunfo obtenido y por haber sido el hombre señalado como para suceder a la licenciada Beira B. Bueno, muchas gracias, también tengo que agradecer y felicitar a todos quienes me han acompañado en todo este proceso durante todo este tiempo. Realmente ha sido una fiesta de la democracia en el ejercicio del intercambio de sus autoridades en la universidad, un debate muy enriquecedor. Realmente estábamos muy confiados en nuestra propuesta y creo que a partir de ahora ya sobre los pies sobre la tierra implicaría también empezar a generar algunas acciones concretas que tienen que ver con empezar a hacernos cargos del futuro gobierno de la universidad. A quienes seguimos la transmisión ayer de lo que ha sido la elección, algo que se destacó es que las personas que iban votando a favor de la moción por su conducción señalaban la apertura, la apertura al diálogo. ¿Por dónde irá justamente y cuál es la aspiración a partir de la concreción de esta elección y qué impronta pretende darle a su gestión? Bueno, es un modelo que venimos transitando desde los espacios donde me tocaron conducir, tanto en la universidad como en los otros lugares. Creo que la riqueza del debate, la diversidad de ideas y la pluralidad de los pensamientos largamente fortalece a los procesos de consolidación de las instituciones, por lo tanto esto no va a ser una barrera a la hora de los entendimientos y realmente en todo este tiempo donde fuimos transitando en las comunidades académicas, donde vivimos la riqueza en los campos disciplinares, la pluralidad de ideas, creo que va a terminar siendo esta una oportunidad para poder dialogar con todos los sectores como lo he hecho, con los premios, con las agrupaciones estudiantiles. Doctor La Rosa, ¿qué objetivos se plantea más allá de esto que tiene que ver con lo que nos decía anteriormente? ¿Qué objetivos se plantea? Hay mucha gente en el interior de la provincia de Chaco, en el interior de la provincia de Corrientes que nos están viendo. ¿Qué objetivos se plantea en cuanto a la currícula, en cuanto a quizás extensiones áulicas? Bueno, en primer lugar vamos a trabajar muy intensamente en una dimensión que es la expansión territorial. Vamos a llevar nuevas ofertas, vamos a trabajar en la planificación de algunas ofertas académicas de más corta duración y con una inserción laboral mucho más rápida en el mercado. ¿Nuevas tecnicaturas sería esto? Tecnicaturas y también otra estrategia que signifique, estuvimos recién, termino de conversar con la profesora Delfina, estuvimos detallando algunos aspectos que tengan que ver con la escuela de oficios. La escuela de oficios es una entidad que queremos institucionalizar en la universidad, que tengan que ver con la diversidad de posibilidades, que tengan que ver con capacitaciones específicas en algunas profesiones, programadores, software, todo lo que tengan que ver con la construcción, de manera tal de que eso tenga una capacitación específica y pueda tener una vinculación al mercado laboral de manera más temprana. Otra que tenga que ver con el rediseño de algunos tramos curriculares, de algunas ofertas académicas existentes y que permitan otro tipo de titulaciones que también es otra alternativa y también explorar a partir de las demandas, qué significan eso que vamos a trabajar con los diferentes actores de los dos gobiernos, tanto de Corrientes como del Chaco, para poder identificar las demandas y a partir de ahí generar las respuestas a partir de los equipos de la universidad. Qué bueno esto para los chicos que están transitando sus últimos años de secundario y pensar no solamente en una carrera de formación de las más tradicionales como siempre, sino pensar en los tiempos que corren y en lo que es más requerido hoy, ¿no? Exactamente. Estuvimos viendo en la charla también de los actores claves que tengan que ver con una dimensión que queremos también proyectar, que es que la universidad pueda vincularse en los desarrollos productivos y económicos de la región, ver la potencialidad que tiene que ver en su biodiversidad, en cuestiones culturales, en la cuestión del medio ambiente, en la cuestión de la tecnología. Ahí hay muchas áreas de vacancia en el cual la universidad con sus equipos técnicos pueden dar respuesta y los jóvenes pueden vincularse en esos grupos de tarea de manera tal de que puedan acceder al mercado laboral de una manera más rápida. Bien. Doctor, por último, hablamos de la cuestión presupuestaria interna de la Universidad Nacional del Nordeste. He leído declaraciones suyas que hablaba de que se van a estudiar porque hay nombramientos que se han hecho, hay cuestiones que tienen que ver con las erogaciones que realiza la UNE hoy, que dejan poco margen de maniobra para otras cuestiones operativas. ¿Estamos hablando de análisis? ¿Estamos hablando de posibles desvinculaciones también? Lo que vamos a hacer efectivamente es estudiarlo muy responsablemente el tema presupuestario. Ustedes saben que venimos con un presupuesto prorrogado y en el cual vamos a constatar todos los estados financieros de la universidad. Creemos que todavía la universidad tiene un equilibrio presupuestario, pero la partida de otros gastos que implican para funcionamiento y el afianzamiento de algunos programas centrales vamos a tener que revisarlo porque en definitiva el crecimiento que hubo en proporción al inciso 1, que tienen que ver con sueldos, nos llama la atención primariamente en un aspecto de análisis. Probablemente se hayan sugerido o hay algunas explicaciones técnicas por el motivo, pero queremos estar seguros de que estas situaciones van a ser verificadas y controladas con suma responsabilidad. ¿Se podría decir en síntesis que podría estar operando la facultad hoy con más personal del necesario? Concretamente, puesto que en definitiva la pandemia nos ha demostrado que con el 30% del personal que en la presencialidad y algunos que tengan que ver con manipulaciones, perfectamente la universidad pudo retomar sus actividades. Con esto no significa que esto vamos a entrar a ser una cacería de brujas en ese sentido, sino que simplemente vamos a entrar a verificar el cumplimiento efectivo de los personales que hay contratados y así también vamos a tratar de resignar algunas partidas que tengan que ver a objetivos claros que demanden fundamentalmente las facultades, porque el reclamo son de las facultades. Yo en este caso quiero dejar muy claro de que el tema de las facultades siempre ha sido una cuestión de demanda absoluta con respecto al tema del rectorado, por lo tanto el posicionamiento mío es del rectorado no de las otras unidades académicas y al contrario, va a terminar siendo un proceso donde facilitemos las necesidades que tengan que ver con los reclamos que venimos administrando durante todo este tiempo a lo largo de que fuimos trabajando en la plataforma. Así que ese es un punto donde vamos a tener fundamental importancia. Muchísimas gracias doctor Omar Larrosa por este contacto, felicitaciones nuevamente y el primero de julio estaremos en el Teatro Vera acompañándolo seguramente lo que va a ser el acto de Asunción. Bueno, muchísimas gracias y también felicitarles a ustedes por el acompañamiento de todo este tiempo en mi condición también aquí de la facultad, siempre tuvimos el placer de poder contar con ustedes y también para lo que ustedes quieran y requieran también de información para que ustedes puedan llegar a la sociedad, todo esto, lo que está vinculado con la universidad. Muchísimas gracias y estaremos en permanente contacto seguramente, muy amable. Hasta luego. Y así pasaba también por la pantalla de Canal 9 la imagen del Nordeste, el flamante, electo rector de la Universidad Nacional del Nordeste. Continuamos ahora con más noticias.